Parece que los días son más cortos Que ya no soy la misma que fui siempre Parece que la luna me sonríe Y que escuchar canciones me estremece Y cuando estoy con él ya no hay pasado Y el universo entero se detiene Parece que estallan las estrellas en mis venas Que soy como una rama que se quiebra Con solo una caricia imaginar Parece que vuelo hasta llegar a lo increíble Que aquel amor que ayer creí imposible Es más que un sueño es mucho, mucho más Parece que la vida se detiene Como en un cuento en mágicos colores Parece que el silencio quiere hablarme Que vibro en un sinfín de sensaciones Y cuando estoy con él ya no hay pasado Y un beso puede más que mil razones Parece que vuelo hasta llegar A lo increíble que aquel amor que ayer Que imposible es más que un sueño Es mucho, mucho más Parece que el silencio quiere hablarme Parece que estallan las estrellas en mis venas Que soy como una rama que se quiebra Con solo una caricia imaginar Parece que vuelo hasta llegar a lo increíble Parece que aquel amor que ayer creí imposible Es más que un sueño es mucho, mucho más Parece, parece que esta vez es realidad Parece que no me has quedado Se ha pasado, se ha pasado a lo increíble